No sé por qué, pero tengo la intuición de que esta película va a decepcionar. Back to Black es la nueva película dirigida por la directora Sam Taylor Johnson y que se estrena este próximo viernes día 31 de mayo en cines. Se trata de un biopic musical sobre la corta pero muy intensa vida de la cantante y compositora Amy Winehouse. Para encarnar a la cantante tenemos a la actriz Marisa Abela y va a estar acompañada por otros actores como Jack O'Connell interpretando a Blake y al actor Eddie Marsan interpretando al padre de Amy Winehouse. Back to Black llega a España con bastante retraso, lleva ya casi un mes, estrenada tanto en Gran Bretaña como en Estados Unidos y ha recaudado más de 40 millones de dólares que es aproximadamente lo que ha costado la película. Ya ha cubierto los gastos de la cinta, de eso no tienen que preocuparse, y este fin de semana llega a nuestras pantallas en unos años en los que hemos disfrutado ya de unos cuantos biopics musicales y los que nos quedan. Tenemos que hablar de un biopic muy especial porque después de ver los trailers y ver un poco la promoción de la cinta me he encontrado con algo un poco distinto a la hora de ver la película. Tenemos un concepto muy claro de lo que es un biopic musical, suelen tener la misma estructura y adaptarse al artista que estén representando, pero Back to Black ofrece otra cosa. Si estás interesado en el apartado más musical de la vida de Amy Winehouse y te interesan cómo componía, cómo tomaba sus decisiones artísticas y demás, en este apartado vas a tener pocas pistas. Para que os hagáis una idea, si tomamos como referencia Bohemian Rhapsody, en la que básicamente era un concierto donde añadían cosas de la vida privada de Freddie Mercury, aquí es un poco al revés. Vais a tener mucha vida privada, mucha vida personal, y la música va a estar alrededor de todo eso, que era básicamente como lo veía la mismísima Amy Winehouse, porque se trataba de una artista a la que no le interesaba ni la fama, ni los premios, ni el dinero. Y de por medio se encontró con una historia de amor muy tormentosa. Con esto quiero decir que la película pone mucho más el foco en la versión de la historia de Amy Winehouse y lo que supuso esa relación amorosa con Blake en su carrera musical. En su caso, todo estaba conectado, su vida privada, con la manera en la que componía sus canciones. Su intensidad a la hora de sentir todas esas emociones por Blake y por su familia, por cómo vivía ella su vida, definían lo que después hacía en su carrera musical. Me he encontrado un biopic musical donde he echado de menos la música, valga la redundancia. Digamos que es más bien un drama musical que un musical dramático. No sé si esa cierta frustración al no encontrarme un poco más ese proceso creativo de Amy Winehouse con el objetivo de centrarse en su relación con Blake, ha hecho que para mí el ritmo de la película funcione más bien regular. Sobre todo en la primera hora de película me he encontrado con secuencias que se me hacían muy largas. Concretamente toda la secuencia donde conoce a Blake se toma muchas molestias para que sea detallado, para que te enteres perfectamente de cómo le conoció y de qué es lo que supuso para ella. Y puede ser que para algunos eso sea interesante, pero creo que todo ese sufrimiento y esa relación tormentosa con Blake es solo una parte del genio musical que ella era. Y la película pone un foco mucho más presente en ese drama con la relación de Blake que en su genio musical y en ese bozarrón que nunca olvidaremos. Me han faltado algunas secuencias más de momentos muy míticos que nos quedan de Amy Winehouse, actuaciones en directo que sí que creo que son puntos muy importantes en su carrera y que no aparecen en esta película. Todos sabemos que la historia de Amy Winehouse es muy triste y a mí personalmente me resulta muy frustrante haber perdido ese talentazo por motivos tan dramáticos. Pero sí diría que lo que más he echado de menos es poder ver o por lo menos intuir ese proceso creativo que tenía Amy Winehouse, porque vais a verla escribiendo menos de un minuto durante una película que dura dos horas. Tened en cuenta que el sufrimiento del personaje es prácticamente continuo. La felicidad de Amy Winehouse la vais a ver durante cinco minutos como mucho y el resto va a ser una sucesión de sufrimiento. Entiendo cuál es el objetivo de la película y es mostrar el punto de vista de Amy Winehouse, pero dentro de todo ese sufrimiento continuo de la película me habría gustado ver por lo menos ciertos momentos en los que ella se llevara alegrías gracias a su carrera musical. Y esos momentos son demasiado breves. Además, en momentos cumbres de su carrera, la película pone el foco en su contexto, no en ella. Vemos escena tras escena de su vida privada, de sus momentos más íntimos, pero sin embargo su carrera musical pasa como una bala. Es todo muy rápido y casi ni te enteras. En sus méritos sí podemos decir que la película es honesta, respetuosa con el personaje y con la persona que había detrás de Amy Winehouse. Quiere dar su punto de vista, hasta cierto punto ponernos un poco en sus zapatos para entender un poco todo lo que pasó, pero musicalmente hablando no va a descubrirte nada. Así que depende de lo que quieras encontrarte a la hora de ver esta película sobre la figura de Amy Winehouse, pues te recomendaría otras producciones, como por ejemplo el documental Amy que vimos hace unos años, que está un poco más enfocado a esa carrera musical. Y estoy convencida de que aquí el único pilar que existe es Marisa Abela interpretando a Amy Winehouse, porque si hubiera sido otra actriz, es muy posible que esta película se te hubiera caído al barro. Ella consigue una interpretación muy interesante poniendo su propia voz en las canciones de Amy Winehouse, lo cual tiene su mérito, ya de por sí. Y además, dando un lado del personaje y la persona de Amy Winehouse, que creo que tiene mucho valor. Pero el resto de la película creo que no le acompaña. No tenemos una realización excesivamente llamativa, visualmente no hay momentos con los que quedarse, tanto la dirección de fotografía como la realización son bastante normalitos. En cierto modo es una pena, porque creo que la estética de Amy Winehouse tiene muchísimo potencial. Pero una vez más, la película quiere poner el foco en una Amy Winehouse mucho más natural, más honesta. Y hablaba de la decepción, porque creo que la película no está planteada hacia el público como lo que realmente es. Y alguno que otro puede llevarse la decepción de no encontrar tanta música y ver mucho drama. No van a faltar los grandes éxitos de Amy Winehouse, por supuesto, pero creo que la película está mucho más enfocada en la persona que en su carrera musical. En cuestiones de ritmo, creo que podría mejorar. Hay secuencias que son demasiado largas, otras innecesarias. Creo que debería haber puesto más foco en la relación con la abuela de Amy Winehouse, una persona que fue muy importante en su vida. Y creo que sí que es más interesante ese lado que la relación tormentosa con Blake. Pero al final fue uno de los elementos que influyeron en su final. Y eso tampoco se puede evitar. Sin ser espectacular, creo que es una cinta que funciona de aquella manera, te puede servir para dar un punto diferente de Amy Winehouse. Pero si lo que te interesa es la música, su proceso creativo y su genio musical, aquí no lo vais a ver. Por todo esto, para mí, Back to Black es un 5,5. Creo que es una película que da lo que promete en cierto modo. A mí me ha decepcionado, porque no me he encontrado con ese homenaje al genio musical y sí más a un análisis de personaje, a un análisis de la persona que había detrás y de todo ese drama, intentando explicarte un poco cómo veía las cosas Amy Winehouse. Y creo que en ese sentido deberían haber sido un poquito más honestos a la hora de vender qué es lo que te iban a ofrecer. Creo que el trabajo de Marisa Abela es lo que salva la película, porque el resto es muy justito. Si vais a verla este fin de semana o si ya la habéis visto porque se ha estrenado en vuestro país, pues dejadme aquí abajo en la sección de comentarios vuestra opinión. Os recuerdo, como siempre, que os podéis suscribir a mi canal, que es totalmente gratis y me ayudas un montón. Y te dejo por aquí algún vídeo que puede que te interese. Nos vamos a ver dentro de muy poquito. Cuidaos un montón y disfrutad del cine. Chao. 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 Chao.